Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En tu cerrito mañanero ilumina mi sendero En tu cerrito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tan, acuérdate mi borrito, que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 tan, acuérdate mi borrito, vamos a ver a Jesús. Mi cuatrito voy cantando, mi borrito va trotando Mi cuatrito voy cantando, mi borrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi borrito sabanero voy camino de Belén Mi borrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Acorrate mi borrito, te llamamos a llegar Tuki, 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 tan Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito sabanero, voy camino de ver Mi burrito sabanero, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver